Y esperar a salir de esta oscuridad y estrecheza al mundo nido prado. Pero yo, sin ventura, falto de consejo y menoscabado de ánimo, a cada paso pienso que debajo de los pies de improviso se ha de abrir otra cima más profunda que la otra que acabe de chagarme. Bien venga mal si viene solo. De este modo y con estos pensamientos le pareció que le habría caminado poco más de media lengua al cabo de la cual descubrió una confusa claridad que pareció ser ya de día que por alguna parte entraba, que daba indicio de tener fin abierto a aquel para el camino de la otra vida. Aquí le deja a ti de amete Benengeli y vuelve a tratar de don Quijote, que alborotado y contento esperaba el plato de la batalla que había de hacer con el robador de la honra de la hija de doña Rodríguez, a quien pensaba en derezar el tuerto y desaguisado que malamente le había fecho. Sucedió pues que saliéndose una mañana y ponerse y ensayarse en lo que había de hacer en el trance, en que otro día pensaba verse, dando un repelón o arremetida rotinante, llegó a poner los pies tan junto a una cueva que al no tirarle fuertemente las rendas fuera imposible no caer en ella. En fin le detuvo y no cayó y llegándose algo más cerca, sin apearse, miró a aquella hondura y estándola mirando, oyó grandes voces dentro y escuchando atentamente, pudo percibir y entender que el que las daba decía, «¡Ah, de arriba! ¿Hay algún cristiano que me escuche o algún caballero caritativo que me duela de un pecador enterrado en vida a un desdichado, desgobernado gobernador?» Parecióle a don Quijote que oía la voz de Sancho, de que quedó suspenso y asombrado, y levantando la voz todo lo que pudo, dijo, «¿Quién está allá abajo? ¿Quién se queja? ¿Quién puede estar aquí o quién se ha de quejar?» respondieron, sino el ascendereado de Sancho Panza, gobernador por sus pecados y por su mal andanza de la insula barataria, escudero que fue del famoso caballero don Quijote de la Mancha. Oyendo lo cual, don Quijote se le dobló la admiración, y se le acrecentó el pasmo, viniéndose al pensamiento que Sancho Panza debía de ser muerto y que estaba allí penando su alma y llevado de esa imaginación, dijo, «Conjúrate por todo aquello que puedo concurrarte como caballero cristiano, que me digas quién eres, y si eres alma en pena, dime qué quieres que haga por ti, que pues es mi profesión favorecer y acorrer a los necesitados de este mundo, también lo seré para correr y ayudar a los menesterosos del otro mundo que no pueden ayudarse por sí propios». Gracias. Gracias.